¿Quieres un personaje animado totalmente gratis sin necesidad de usar ningún Robux? No, 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 no... Bueno, sí. Primero tenemos que abrir nuestro editor y vamos a seleccionar el personaje de mujer que es totalmente gratis. Después en pelo se lo vamos a quitar y lo dejamos pelón. Le quitamos la cara y el complexión lo dejamos chiquito y anchito. En la parte de los dos brazos vamos a ponerle los de niño que son totalmente gratuitos. En el tono de piel le pondremos de color amarillo los dos brazos. En la parte del torso lo pondremos de color blanco y los pies de color azul. La cabeza también la pondremos de color amarillo. Yo recomiendo que le quiten la cabeza y le dejen por defecto. Después solo tenemos que ir a camisas y le pondremos esta que estará gratis en la descripción del vídeo. También estará un vídeo por si no saben cómo subirla a Roblox pero... ¡Gracias!